Pero no quisieron venir a hablar. Hoy Chukiluki dijo que quería venir a hablar. Ustedes saben el cuento de Chukiluki, ¿verdad? ¿No se lo saben? Bueno, ustedes saben los Chukis. ¿Quiénes son los Chukis? Bueno, están sus jefes. El Chukiloco que está preso. La Chukiloca que anda por ahí. Alborotando. Y Chukiluki. Chukiluki, ¿no lo conocen? ¿Ustedes saben el cuento de Chukiluki? Una vez esta persona fue a unas vacaciones en el África. Y andaba por la selva. Y en la selva de pronto, él viene y le cuenta a un amigo. Le digo, mira, me fui a África a las vacaciones. Y estoy muy triste. ¿Por qué? Yo iba por una selva solo y de pronto escuché un ruido estrepitoso y apareció un gorila. ¿Gorila? Sí, como tres metros. ¿Y qué pasó? El gorila me dijo, la vida o Chukiluki. ¿Y qué pasó? ¿No ves que estoy vivo aquí? Ahí está el comandante Chukiluki. Sin carácter, sin proyecto. Fue candidato presidencial hace un año y por él votó una parte importante de Venezuela. Hoy no tiene ni el 10% de apoyo en el país. No lo quiere ni en la oposición el comandante Chukiluki. No tiene carácter. Tiene una doble moral. Doble moral. Alguien que tenga una doble moral no sirve para líder político porque es cobarde. Un día actúa de una manera y el otro día actúa de otra. Un día es Mr. High y otro día es Dr. Jekyll. Hace falta gente coherente y además valiente que le sepa decir a sus seguidores las verdades por duras que sean. Yo no me puedo poner aquí, si yo soy líder de ustedes, a mentirle o cobardonamente a callar. No. Si tengo que decirle algo duro, se los digo. Y ustedes entonces me escucharán. Si quieren que sea líder, me mantienen. Si no, me cambian. Pero por cobarde, jamás yo mentiré a este pueblo. Jamás. Y eso es lo que caracteriza a Chukiluki, la cobardía. Chukiluki, se quedó en el aparato. No lo salva ni el gorila africano, pues. Si vienes por un camino, bien. Pero sale diciendo que quiere venir a Miraflores. Si viene con respeto, yo lo recibo, pero con respeto, no va a venir a faltar respeto, ni a dársela de bravón, que no tiene nada de bravón. Que lo sepan, pues. Si quieren venir con respeto al jefe del Estado, al presidente de la República, que es decir, respeto al pueblo de Venezuela. No.